y bueno, y por un youtuber que, ¿te acuerdas lo del árbol y todo eso? Ah, hostia, sí, eso te lo quería comentar yo Bueno, siquiera empezamos ya con lo del árbol, a mí me parece magnífico. Por eso fue, porque me empezaba a llegar gente gente me empezó a mandar mensajes de estos directos y tal, diciendo oye, que tienes que hablar de esto, que tal, y dije y claro, yo fui a ver el clip y luego vi el clip del otro chico, y digo, ¿qué le pasa a la gente, tío? O sea, si es que ya no podemos hacer, ya no se puede hacer humor de nada o sea, de una mesa ahora, o no sé, o de una ventana porque otra cosa ya no se puede y fue por eso también, sí, sí Hostia, pero tú tuviste que flipar, ¿no? Hay un tío hablando del árbol, ¿no? Claro, porque era un poco todo surreal, a ver, yo entendía luego ya lo entendí, había como una guerra ahí entre unos, otros, esto, lo otro y la gente, ya sabes que mucha gente es muy susceptible yo tampoco creo que era por el chico, es porque tendría una gente que en todos los grupos tenemos subnormales y tenemos gente que es más tóxica y menos tóxica, ¿no? Entonces, pero me mandasen a mí un mensaje para decir, fíjate, tienes que estar en contra de eso, y yo decía Claro, yo cuando cuando me amenazaron contigo, yo pensaba hostia, o sea, yo sabía que tú era un tío listo, que te iba a reír, pero yo pensaba hostia, a ver si el Fran, tío, con toda la peña que tiene detrás y tal, se me van a echar todo encima, ¿sabes? aquí, ya verás que voy a ir por el puto árbol Si yo hubiera visto algo que tal, pero era una cosa muy graciosa una cosa muy graciosa, había uno que estaba pues que le gustaría hacer directos enfrente de ese árbol se lo podaron y se sintió mal, pues vale otro hace una gracia, pues porque se siente mal por un árbol que que no era un árbol ya, porque era un trozo entonces era una sensación graciosa que señoras me mandasen fíjate, tú que defiendes la naturaleza tienes que decir, señora, que ese árbol lo han cortado hace no sé cuánto que es que es un trozo o sea, que cualquier día se lo llevan pero bueno, es como está internet pero aquel sketch fue muy bueno fue muy bien fue natural, porque claro a mí me dicen puedes reaccionar al bueno, al youtuber este porque se ha puesto a llorar porque han podado un árbol ¿cómo? ¿cómo? entonces reaccioné y me salió todo espontáneo y yo flipé y cuando me amenazaron al día siguiente Frank, me está viendo tu vídeo le hemos mandado tu vídeo y claro, ya cuando tú hiciste la reacción ya me quedé más tranquilo diciendo, vale el Fran es un tío listo como yo ¿sabes? no, es que a ver, pero es porque hay gente hay gente para todo en internet hay gente para todo eso está claro pero bueno pero bueno, yo creo que hay gente para todo en internet